Zaragoza, Pamplona, Bahía, Tenerife, Valladolid. Bueno, vamos a comenzar si os parece bien, José María y Rosa. Bueno, esta conferencia está organizada por el Departamento de Psicopatología de la Sección Clínica NUCEP de Madrid, que forma parte del Instituto del Campo Frudiano en España. Vamos a participar, por un lado, José María Álvarez, psicoanalista en Valladolid, miembro de la LP, docente del Instituto del Campo Frudiano, autor de numerosos libros y de una amplia experiencia clínica en el tratamiento de la locura, tanto en el campo institucional como en el privado. Estaremos con él, Rosa López y yo mismo, Santiago Castellanos, ambos psicoanalistas en Madrid, coordinadores del Departamento de Psicopatología y docentes del NUCEP. El Departamento de Psicopatología lleva cuatro años trabajando, desde el punto de vista de la clínica de orientación lacaniana, sobre todo el amplio campo de la psicosis. La psicopatología clásica, los tipos clínicos de la psicosis, las presentaciones de enfermos, todo ello desde la perspectiva de que no hay ninguna clasificación ideal, tomando una posición crítica en relación a la psicopatología y, al mismo tiempo, rescatando lo que nos puede enseñar. Es una formación indispensable para aquellos que realizan una práctica clínica orientada por el psicoanálisis. Esta práctica se orienta por la singularidad de cada sujeto, más allá de los diferentes modelos que surgen para tratar la locura. Lacan desconfiaba de las clasificaciones que segregaban la locura y llegó a decir al final de su enseñanza que todo el mundo es loco, es decir, delirante, aunque hay que añadir que no todos deliramos de la misma manera. Hay diferentes dimensiones en juego, la clínica, la epistémica, la ética y la posición que conviene en la cura para que cada uno encuentre su solución. De todo esto creo que va a hablar hoy José María Álvarez. El título de la conferencia, como sabéis todos, es de un tratamiento posible de la psicosis y hará referencia a su último libro publicado, Principios de una psicoterapia, de la psicosis, que está editado por Soroy Ediciones y que tanto a Rosa como a mí nos ha parecido material clínico de enorme valor, pero lo iremos conversando a lo largo de la conferencia de él y en la conversación posterior. En realidad esta actividad estaba programada para el día 18 de marzo y tuvo que ser suspendida por las circunstancias excepcionales que se han producido a partir de la pandemia producida por el coronavirus. Un real sin ley que ha modificado las formas de vida y de lazo social a nivel mundial. ¿Qué hacer en esta coyuntura? La sección clínica del NUCEP, Madrid, se puso a trabajar la forma de darle continuidad a la formación que dispensa, aunque sea por otros medios. La respuesta fue rápida. En una semana todos los participantes han podido continuar su formación en aulas virtuales. Es una respuesta analítica a la pulsión de muerte que sobrevuela la existencia y la vida de cada uno de nosotros. En este marco nos pusimos de nuevo en contacto con José María Álvarez para programar esta actividad que tiene unas características especiales, porque permite que nos estén escuchando desde diferentes países y continentes. Hay personas que se han inscrito y que estáis al otro lado de la pantalla. Os agradecemos vuestro interés y participación. Sois muchas, me han comentado que había cerca de 400 inscripciones y al mismo tiempo ha habido muchas colegas, muchas personas que no han podido inscribirse por dificultades con la herramienta, con el medio de pago. No ha funcionado todo lo bien que nosotros hubiéramos pedido. Os pedimos disculpas por adelantado. Probablemente esta actividad, para aquellos que no hayáis podido realizar este medio de pago, la podamos grabar y la podamos hacer conocer posteriormente. Sé que hay personas conectadas de Madrid, Barcelona, Las Palmas, Valencia, Donosti, Castellón, Cádiz, Granada, Tenerife, Jerez, de Bogotá, de Guayaquil, de Nueva York, de otros lugares de Estados Unidos, de Uruguay, Zacatecas, Guatemala, Puerto Rico, Salvador, Santiago de Chile, Ecuador, Bahía. Es decir, es una experiencia que en realidad es un pequeño laboratorio para nosotros. Estamos inventando nuevos dispositivos de conversación y transmisión del discurso analítico en la actual coyuntura y esperemos que funcione bien. Es la primera vez que lo hacemos en esta proporción, en estas dimensiones. Os pedimos disculpas, por supuesto, por adelantado, en el caso de que haya algún problema de tipo técnico que trataremos de resolver sobre la marcha. Vamos a hacer esta actividad de la siguiente manera. En primer lugar, tomará la palabra José María, aproximadamente unos 45 o 50 minutos. Bueno, conociéndolo un poco a José María, sabemos que el tiempo es flexible y variable con la sesión analítica. Después, intervendremos, comentaremos con él. Habrá una pequeña conversación entre él, Rosa y yo mismo. Hacemos la función de panelistas y serán 20 o 25 minutos, más o menos. Y, posteriormente, tenéis la opción de formular preguntas a José María, que Rosa y yo recogeremos y trasladaremos a José María para que él mismo las pueda responder. Obviamente, tengo que suponer que no todas las preguntas que formuléis van a poder ser planteadas. Necesitaríamos muchas horas de conversación. Habrá otros momentos. Haremos una selección. También nos pedimos disculpas si no podemos recoger todas las propuestas de cada uno. Lo trataremos de hacer lo mejor posible. Es algo muy nuevo para nosotros y esperemos que las cosas funcionen tal y como está previsto. Nada más, por mi parte, agradecer mucho a José María Álvarez el que se haya prestado un poco a esta experiencia novedosa para todos. Y agradeceros a todos los que estáis al otro lado de la pantalla vuestra participación y vuestro interés. En este momento hay 360 personas conectadas. Esperemos que todo vaya bien. Un saludo a todos. José María, puedes comenzar cuando quieras. Muchas gracias, Santiago. Espero que me escuchéis bien. Muchas gracias, Rosa. Gracias por la invitación, naturalmente a NUCEP y especialmente al servicio de psicopatología con el que colaboramos de mil amores porque creo que presta una gran contribución a la clínica, al psicoanálisis y a la extensión del psicoanálisis en la salud pública en el sentido más noble. Bueno, voy a mandar un saludo especial porque sé que hay muchas personas conocidas detrás de la pantalla, las que no puedo ver, pero sé que están ahí. Solo quiero saludar a dos personas y en su nombre a todas las demás. Especialmente a Juan de la Peña, que es amigo, y a Chus Gómez, que es amiga, porque ellos han colaborado en mejorar el libro del que has hablado, Santiago. Y en nombre de ellos os mando un saludo a todos los demás que estaréis por ahí y que algunos sé que estáis escuchando con atención. La conferencia de esta tarde me proponía, y más aún con motivo de la situación en la que estamos viviendo, darle un aire más cercano a lo que sería la salud pública. De hecho, en ese sentido, he dividido en tres apartados la exposición. La primera parte voy a hablar de la psicoterapia en la salud pública. La segunda parte de la locura como defensa, y si conviene o no perturbar la defensa. De la transferencia como pilar esencial del tratamiento de la locura. La roca, por excelencia, la roca de granito más consistente en el tratamiento de la locura. Y después, a mi manera de ver, de cuál es el fundamento de la transferencia en la psicosis, de la que algunos autores, incluso como Freud, han dudado. Pero a mí me parece que tiene un fundamento muy claro, que es la soledad esencial del loco. Y precisamente esa soledad esencial, cuando uno la sabe recoger, conforma una transferencia muy sólida. Y, por último, en la tercera parte, me gustaría hablar de la clínica de la trinchera. Es decir, de qué hacemos con los pacientes que están verdaderamente trastornados. Bueno, vamos entonces a la primera parte, la psicoterapia en la salud pública. Y con esto mando un guiño y un saludo a todas las personas que estamos trabajando, que estáis trabajando en salud pública ahora en estos momentos, de esta pandemia de virus, pero también de esta pandemia de miedo, de temor y de angustia. Bueno, la primera parte, entonces. Hay una investigadora alemana, que se llama Ulrike May, que estudió las agendas de Freud entre 1910 y 1920 y siguió las pesquisas de los pacientes que Freud anotaba allí y que le visitaban durante esa época. Comienzo por aquí. ¿Por qué comienzo por aquí? Uno de estos pacientes, quizás los estudiosos lo conozcáis, es un célebre escritor y aristócrata de origen, provenía de Budapest y estaba fincado en Viena. Se llama, es conocido como el varón Víctor von Dirstein. Quiero mencionarlo aquí porque Freud lo trató durante un periodo bastante largo y no consiguió grandes resultados con él. Él estaba completamente loco. Es un loco, loco, de los locos que nosotros con los que trabajamos a diario. Uno de sus colegas, de sus amigos, al que precisamente le diseñó y le pintó dos portadas para sus libros, me refiero al escritor Óscar Kokoska, en las memorias que escribió este escritor Kokoska, dice en un momento determinado a propósito de su amigo Víctor von Dirstein, dice, ni siquiera Freud, a quien consultó durante años, pudo curarlo. Comienzo con estas palabras y con esta solemnidad para deciros que lo que estamos hablando no es precisamente de coser y cantar. El tratamiento de la locura es muy áspero, muy espeso y tiene dificultades intrínsecas. Pero que existan dificultades intrínsecas no quiere decir que no mantengamos un rayo de esperanza. Y en estos momentos que estamos viviendo todos, es necesario ser conscientes del drama en el que vivimos, pero por supuesto mantener un rayo de esperanza. Por esto comienzo aquí. Porque esta dificultad intrínseca con la locura se fundamenta en algo que todo el mundo sabe, y es que, de hecho, la locura es demasiado brava, demasiado real, como para someterse a la sugestión. Cosa que con otras personas, la sugestión funciona perfectamente. Es demasiado reacia también a sucumbir a nuestros encantos, aunque sepamos jugar muy bien los semblantes. O es muy complejo conseguir que se doblegue ante nuestro saber. Al contrario, incluso lo enfrenta y lo desnuda. De manera que la locura, si la enfocamos desde el punto de vista de la defensa, como haremos después, encontramos que la locura es demasiado necesaria para el loco. Y, por tanto, tiene en momentos determinados de una elaboración sutil del delirio, un poder adictivo tremendo. Es decir, que nadie suelta la locura precisamente por el exceso, la plenitud, o el goce, llamarlo como queráis, que implica, nadie suelta esto con facilidad, y menos aún, porque, como se dice habitualmente, la locura es, para algunos sujetos, la única forma de vivir que tiene. Entonces, no estamos hablando de pase de manos ni de juegos para poder sacar a una persona con facilidad. No, no, no. Pero esto no quiere decir que no se pueda hacer algo con el loco y con la locura. Al contrario, al contrario, yo soy bastante optimista en este sentido. Me parece que con pulir ciertas aristas, con introducir ciertos calzadores, es decir, provocar con nuestra presencia, con la transferencia, con nuestras palabras, con nuestro quehacer, ciertos equilibrios, una pequeña diferencia es muchísimo para una persona que vive en el abismo. En ese sentido, lo digo con el conocimiento, poco o mucho, pero con la experiencia que tengo, me parece que hay que tener bastante esperanza en ese sentido. Bueno, entonces, aún siendo, me pregunto, aún siendo, teniendo una dificultad intrínseca al tratamiento de la locura, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer? ¿Es que acaso hay algún tratamiento? Bueno, pues de esto es de lo que vamos a tratar, ¿no? Yo creo que podemos hacer algo y, de hecho, hacemos bastantes cosas, ¿no? ¿Por qué nos mueve, en primer lugar, a acercarnos a diario y sentarnos a hablar con una persona trastornada? O, actualmente, a hablar por teléfono o a través de la pantalla del ordenador, porque estamos en una situación que no se puede hablar con muchos cara a cara, ¿no? ¿Qué nos mueve a eso? Yo creo que hay dos características que confluyen en el loco, ¿no?, que están extremadas y son perfectamente observables, ¿no? Donde se da una circunstancia, la conjunción de un fracaso esencial en la vida, ¿verdad?, en la vida del deseo, en el proyecto como hombres, ¿no? Y, al mismo tiempo, se da otro aspecto, junto con este, que es el de la creación. Son personas que se ven abocadas a tener que inventar. E inventan la locura, el delirio, inventan cosas rarísimas para sostenerse. Es decir, que una mezcla de estos dos asuntos, el fracaso, el drama y, por otro lado, la creación, es lo que nos llama profundamente la atención, ¿no? Y nosotros apoyamos en ese sentido y somos muy sensibles y, precisamente, porque vemos esa cara también del inventor, del delirante, precisamente, es algo que nos anima a seguir trabajando a diario con ellos. Porque si no viéramos esta cara, si pensáramos que la locura es puro déficit o pura tontería, verdaderamente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando o, al menos, con el entusiasmo o la esperanza con la que estamos hablando. Hay una frase de Nietzsche que conjuga bien estas palabras que yo acabo de decir y que se pueden aplicar en ese sentido a la locura. Dice que en el hombre hay materia, fragmento, exceso, fango, basura, sin sentido y hay caos. Pero en el hombre también el hombre es un creador, dice, es un escultor. Bueno, esta fórmula de Nietzsche, de más allá del bien y del mal, conjuga bien este punto de inicio con el que yo quería comenzar a situar por qué nos acercamos a diario y vamos a trabajar al hospital, al centro de salud o a la consulta, a donde queráis, ¿no? ¿Cuál es el marco de mi trabajo? ¿Desde dónde hablo yo, no? Bueno, de lo que se podrá deducir un poco todo el punto de vista mío, ¿no? Yo considero que el tratamiento de la locura tiene dos grandes pilares, la transferencia y la palabra. Y se podría añadir incluso un tercero, la presencia. Eso es fundamental. Ya trataré después de hablar de esto. Pero la transferencia es granítica, es de una interesa inmensa. Lo comprobamos todos los días. Luego dedicaré unas palabras a esto. Y la palabra es fundamental. ¿Cuántas veces hemos escuchado a algún paciente que dice, años después de que le dijéramos X cosa, tengo muy presente aquello que usted me dijo y cuando voy a hacer tal cosa me retraigo porque me vienen a la cabeza aquellas palabras, etcétera, etcétera. Es decir, que si alguien nos escucha con atención, desde luego es un loco. Esto es, por lo menos yo como trabajo con locos, me parece que lo puedo afirmar de esta manera. Bueno, el hecho de trabajar con pacientes que están muy perturbados le obliga a uno a tomar un punto de vista muy práctico, naturalmente, en las cosas. Es decir, porque tienes que buscar soluciones al momento. Entonces, el punto de vista mío quizás esté un poco alterado, un poco trastornado y sea demasiado práctico y tenga este sesgo. Pero bueno, es a lo que yo me dedico y por lo tanto voy buscando siempre un equilibrio para un desequilibrio o un roto para un descosido. Lo demás me interesa poco, la verdad. Si consigo un equilibrio pronto, dar una puntada en un momento determinado, con eso me confono. Si estoy hablando del punto de vista mío, que no es el punto de vista de todas las personas que trabajan con psicóticos. Yo simplemente quiero justificar mi orientación. En cuanto a la psicoterapia, yo titule, me han llamado algunas colegas, Pepe Iras me dijo, pero ¿cómo le pones psicoterapia al título del libro? Y digo, hombre, no le voy a poner psicoanálisis. Yo trabajo en un hospital y no se puede practicar el psicoanálisis porque es dentro de las terapéuticas que no se pueden practicar en los servicios públicos. Bueno, esto es una tontería. Pero quiero decirte que psicoterapia a mí no me parece que desluzca en absoluto lo que consiste el tratamiento de la psicosis. No me parece que desluzca en absoluto. Voy a recordaros una frase de Freud que escribió en un texto que conocéis que se llama sobre psicoterapia. Está escrito en 1904. Y Freud ahí ya se plantea la posibilidad de que el método suyo, el psicoanálisis, aplicado a neuróticos, o sea, neuróticos graves, porque Freud trataba pacientes enfermos, en un momento determinado podría extenderse a otro tipo de personas. Y Freud escribe, dice, la psicosis, los estados de confusión, de desazón profunda, son inapropiados, dice él, para el psicoanálisis, al menos tal como hoy lo practicamos. Y dice, y añade, no descarto que una modificación apropiada del procedimiento nos permita superar esa contradicción y abordar, así, textual, dice, una psicoterapia de la psicosis. Bueno, entonces justifico con Freud el título de la psicoterapia de la psicosis para que no estén siempre pasando por el morro que por qué pongo psicoterapia de la psicosis. Bueno, entonces, lo que quiero aportar con esta conferencia y con el libro del que hablaba antes Santiago son una serie de claves prácticas que se puedan aplicar al trabajo diario. Nada más. Nada más que eso. No quiero hacer teoría ni... Es un tipo de tratamiento, ¿no? Porque confío, como decía, en que cada problema tiene su solución. Y esto es lo que nos interesa a todos. Y que cada trastornado tiene su reequilibrio. Esto es lo que nos interesa. Y ese reequilibrio, sobre todo, se obtiene, algunos lo obtienen por su elaboración, por su trabajo de la locura, propiamente, su trabajo del delirio, y otros lo obtienen precisamente gracias a la relación con el clínico, es decir, gracias a la transferencia. En ese sentido, yo considero que el poderío absoluto, el fármaco más potente que existe en el tratamiento de la locura, sin duda, se llama transferencia. Y eso es lo que trataré de demostrar o al menos de argumentar a lo largo de esta tarde. La segunda parte de la conferencia la he llamado de una manera muy general. La defensa, perturbar la defensa, como pregunta, la transferencia y la soledad. Es decir, que aquí voy a tocar algunos aspectos que me parecen a mí que están en juego permanentemente en el tratamiento, en el trato de la locura. Si concebimos, entonces, vamos a ver, la locura como una defensa, ¿verdad? Como una defensa incluso necesaria. Toda la cuestión de la dirección de la cura e incluso de la orientación general del tratamiento es si perturbamos o no perturbamos la defensa. porque si alguien necesita montarse un rollo patatero de que es Dios o que Dios le habla o no sé cuántas cosas para poder vivir, no vamos a ir nosotros a quitarle todas esas cosas porque sean irracionales o sean delirantes o no sé qué. porque eso no lo hace por capricho ni lo hace porque esté aburrido, lo hace porque necesita eso para estar vivo. Entonces, la pregunta es si concebimos, yo creo que es así, la locura como una defensa radical, ¿verdad? ¿Es lícito, es ético, es terapéutico bombardear la defensa, perturbar la defensa? Bueno, esto es una pregunta que hay que... Esa es la gran pregunta de la terapéutica de la psicosis. Voy a contar un caso que escribo ahí en el libro y que os lo voy a leer textualmente porque resume muy bien todo lo que yo quiero plantear con esta cuestión de la locura y de la defensa. Es una paciente a la que atendí durante muchos, muchos, muchos años y en un momento determinado se enfermó pero ella supo que de lo que se había enfermado era una cosa seria y tuvimos que buscarle a un colega para que la atendiera y después acabó en el hospital y se murió. Entonces yo fui a visitarla al hospital los últimos días que vivió. Entonces ella me había tratado siempre de usted y yo de ella naturalmente nada más que la vi de usted porque había que tener una distancia necesaria para evitar, digamos, algún tipo de erotomonía de transferencia, cosa difícil pero bueno, más o menos que lo conseguimos. Entonces en ese momento cuando la fui a visitar al hospital me trató de tú directamente y me permitió que me acercara cosa como nunca había permitido que me acercara casi a un palmo y me dice así, dice, no te preocupes, acércate, dice, puedes tocarme. El médico me ha dicho que me queda muy poco, en esta situación ya no necesito el delirio. Dice, me fue necesario para vivir pero ahora, cuando estoy a punto de morir ya no lo necesito. Sé que fue un engaño totalmente necesario. No podría haber vivido sin él. Yo era demasiado miserable y sufría muchísimo. Bien sabes tú que jamás admití ser una más, una persona más como cualquiera, como todas. Me parecía demasiado despreciable ser como todo el mundo. Prefería ser una famosa perseguida a una insignificante maestra. Es tan fácil pasar a la locura como cambiar de acera. Es un instante. Solo es una decisión que se toma por desesperación. Si hubiera podido mantenerme en la plenitud sin la grandiosidad y no sentirme perseguida y difamada. Si hubiera podido permitirme mantenerme en la plenitud de la grandiosidad y no sentirme perseguida y difamada. Pero nunca lo logré. Ahora todo eso pasó. Ha estado vivo hasta hace unos días. Hay que admitir que la muerte no es igual a todos. En cierta medida es un gran alivio. Pasar desapercibida es una gran tranquilidad. Qué pena no haber podido aceptarlo hasta ahora en esta circunstancia cuando no hay solución. Por eso ahora te puedo tratar de tú. No eres más que una persona. No hay fuerzas misteriosas que nos unan y no tenemos ningún destino común. Ante la muerte los engaños son superfluos. Cuando hablo de la defensa de la locura el loco usa la locura como una defensa me refiero a este caso y me refiero a otros muchos porque en todos ellos podemos encontrar esta tesis. Dicho esto ¿conviene entonces perturbar la defensa o no? Bueno como sabéis en uno de los cursos más importantes para mi gusto de Jacques Allen Miller me parece que es el de la experiencia psicoanalítica de lo real retoma esta cuestión y usa él la expresión perturbar la defensa y dice habla de perturbar la defensa como la matriz misma de la operación analítica. Perfecto. ¿Podemos aplicar esto a la locura? ¿Es también la matriz misma de la operación analítica? Bueno pues yo creo que no. Miller por supuesto no lo dice pensando en la psicosis naturalmente porque esto es la gran pregunta que se ha hecho que se hacen los clínicos que nos hacemos los terapeutas pero por ejemplo Nietzsche que estaba loco como unas castañuelas cuando escribe escribió Eke Homo también viene a decirlo con sus palabras dice ¿cuánta dosis de verdad es capaz de soportar un sujeto? Es decir ¿cuánto él no pensaba en términos clínicos? Lo podemos traducir a nuestros términos ¿cuánto podemos perturbar la defensa de un sujeto? Si necesita ceguera ¿no le vamos a abrir los ojos? ¿o cuánto le vamos a abrir los ojos? Bueno esta es toda la pregunta yo creo que no hay una respuesta que valga para todos en nuestro oficio no quiero hablar de ciencia porque se ponen los pelos cardados hablando de ciencia esto está ciencia ficción pero en nuestro oficio nuestro quehacer muy legítimo y muy ético me parece que no tenemos ninguna respuesta que valga para todos podemos decir para la mayoría yo creo en mi opinión que no conviene no es recomendable perturbar la defensa porque la defensa es necesaria cuanto pulimos ciertas aristas es otra cosa esto me evocaba por supuesto un caso muy conocido que todos hemos leído y estudiado de arriba abajo y que en un momento determinado se enloqueció más allá de lo que estuvo antes que es el hombre de los lobos es un paciente de Freud como sabéis al que Freud trató bastante tiempo y en un momento determinado bueno cuando se había empobrecido habían pasado una serie de cosas en la vida volvió a Freud y Freud le recomendó que fuera a ver a una alumna suya Ruth McBrunswick y Ruth McBrunswick le torpedeó cuando leemos los informes de Ruth McBrunswick yo creo que la mujer tiró con cañón donde no tenía que tirar con cañón y le torpedeó demasiado las identificaciones que él tenía el hombre de los lobos con ser el discípulo de Freud con ser el gran discípulo del psicoanálisis o el gran caso del psicoanálisis quería destruirle esta identificación y lo consiguió y el hombre de los lobos se puso totalmente loco paranoico y con un delirio de persecución de la propia psicoanalista es decir que ahí entiendo yo que hay que andar con mucho ojo con andar quitándole los pocos palos que sostienen la vida de este tipo de sujetos bueno eso es una opinión hay otro analista antiguo de los primeros Paul Feder discípulo de Freud de Viena después vivió en Estados Unidos y él lo dice con mucha claridad él fue de los primeros que empezó a recibir pacientes psicóticos tenía naturalmente una enfermera o una acompañante terapéutica como decimos ahora etcétera en un momento determinado cuando se plantea esta cosa de la defensa dice cuando uno trata a neuróticos dice él puede abrir represas y exclusas inhibitorias dice así con estas palabras porque siendo bajo el nivel de las aguas no hay peligro de una verdadera inundación dice pero aplicar el mismo método con los psicóticos significa abrir represas y exclusas en medio de la inundación solo como excepción dice él ese método aunque arriesgado riesgoso puede ser correcto en general dice aumenta la catástrofe bueno es una opinión de un terapeuta de un clínico que yo creo que hay que respetar y unas líneas más abajo dice en la neurosis procuramos levantar la represión pero en la psicosis procuramos crear re-represión es decir echar cemento armado cito autores hoy efectivamente que no son habituales a veces cuando pero cuando escribí este libro lo que me propuse era leer sobre todo la literatura de los clínicos de los terapeutas de los psicoanalistas que trabajaban y habían trabajado especialmente en manicomios y en servicios de salud mental es decir con locos locos de atar entonces pues claro tuve que leer a todos los que conocéis a Von Reichman a Rosen a Frieda Von Reichman como digo a Paul Federn a Searles etcétera y estos son los autores que yo he leído para orientarme la verdad que como teóricos son bastante flojos que queden entre nosotros pero como clínicos uno aprende bastantes cosas la teoría ya la conocemos bastante bien lo que nos interesa son los matices clínicos que son los que a mí me inspiran más para el trabajo diario bueno dicho todo esto vamos a la cuestión entonces de la transferencia a la que le estamos dando tanto valor es decir que nos llama la atención que recibimos pacientes de estos de este tipo a menudo en el centro de salud mental o en la unidad que yo estoy ahora hospitalaria de la unidad de psicoterapia especializada de los que llegan ya están todos arreglados como las maracas del machín pero son gente que suelen ir a disgusto a regañadientes van de mala gana y van protestando y entonces obedecen únicamente la solicitud el pedido la derivación de algún colega que le dice tienes que ir ahí etcétera bueno entonces ¿cómo es posible que estas personas que van a regañadientes y que lo único que quieren es perdernos de vista en las primeras entrevistas a la larga si miramos pasados un tiempo un año dos años tal tal digamos nosotros nos hayamos vuelto incondicionales y podemos jubilarnos incluso en su compañía podamos jubilarnos en su compañía ¿qué ha pasado ahí? entonces uno tiene que preguntarse ¿qué papel nos asigna? ¿para qué nos usa? ¿de qué les servimos? ¿y cómo hacemos para que al principio que van refunfuñando contra nosotros y luego se acomodan? a ver si puedo decir algo después sobre esta cuestión entonces yo creo que si nos otorgan cierta potestad para que podamos trabajar con ellos es porque en el fondo bueno nosotros tenemos que tener mucha paciencia dejarnos por supuesto usar no en fin aguantar a pie firme sus chifladuras cosa que no es nada fácil porque son chifladuras innombrables excesos exorbitantes megalomanías ridículas una culpabilidad oceánica fragilidades espeluznantes en fin algunas gustias heladoras ¿no? cosas realmente impactantes y uno tiene que estar ahí a pie firme pero además digamos con buena cara es decir incluso con curiosidad entonces cuando los pacientes ven que pueden contar con nosotros ya explicaré un poquito más adelante qué condiciones se pueden dar para eso claro uno descubre que es que en realidad esa persona que luego nos visita y nos vuelve a visitar y lo vemos prácticamente a diario es una persona que solo nos tiene a nosotros entonces uno dice bueno pero en realidad es que estas personas están su existencia es una soledad esencial son solitarios esenciales ¿no? es verdad entonces esa soledad hay que entender varias cosas además esta soledad ha sido estudiada en todos los tratados por todos los especialistas Freud lo llamaba si queréis como una manera un poco autoerotismo Bloiler lo llamaba autismo cuando estudiaba la esquizofrenia toda la cuestión del lazo social del vínculo todo está ahí había un autor holandés que decía los síntomas primarios de Schneider no dan muy bien para el diagnóstico de esquizofrenia dice en cambio hay uno que no falla nunca dice que es el el afecto lo voy a decir el afecto precoz dice que es la sensación cuando uno está con un esquizofrénico o esquizofrénico dice que hay un vacío una soledad inmensa una distancia estelar entre uno y el otro este tipo de sensaciones que incluso son experiencias contratransferenciales o fenomenológicas como queráis están muy presentes entonces toda la cuestión de la soledad está muy reflejada en las descripciones de la esquizofrenia de la paranoia yo he estudiado a Paul Schrebar de arriba a abajo y de un lado a otro y jamás he encontrado ninguna referencia a ningún amigo que tú tuvo lo que tuvo una familia unos compañeros en la magistratura cuatro hermanos dos padres dos médicos especialmente una hija adoptiva y una mujer que le tenía miedo no hay mucho más en su vida entonces de la soledad hay que destacar algunas cosas porque la soledad tiene varias varios tiene es un poliedro también por ejemplo es por una parte es un refugio el loco se refugia en la soledad es decir huye de los otros porque huye de la autorreferencia huye de la maldad del otro etcétera y huye precisamente porque no sabe tampoco qué hacer con el otro si el otro se pone un poco deseante ya ve malas intenciones pero esto que es inicialmente un refugio se convierte en una cárcel no hay manera de que el refugio no se convierta en una cárcel es decir que cuando quiere salir ya no pueda y hay que respetar mucho la soledad de la locura porque si no les abocamos a la paranoia es decir que como los movamos mucho los metamos en grupos en historias de estas rápidamente no tienen el paraguas se puede decir así de lo que puede ser una cierta protección en la relación con nosotros rápidamente el otro aparece con un deseo con una intención mejor dicho muy malvada entonces bueno el refugio es cárcel al mismo tiempo esto lo decía lo leí en una persona que no se vea probablemente habría planteado nunca estas cuestiones pero era un filósofo antiguo de la antigüedad el maestro de Marco Aurelio el epiteto me estoy refiriendo a él cuando habla en un momento determinado me parece que en el libro de las disertaciones por Arriano dice ser solitario requiere de acuerdo con el concepto estar sin ayuda y expuesto a quienes quieren perjudicarle es decir que epiteto entiende que el solitario hay una cierta relación entre la sensación de perjuicio y la soledad se entiende rápidamente entonces de qué manera cuando hablamos con algunos de estos pacientes enseguida cuando pierden se puede decir así el lugar más o menos tranquilo en el que viven rápidamente empieza la difamación apenas franquean la puerta de la casa o etcétera etcétera bueno entonces otro aspecto de la soledad muy importante es el de que uno como dice Nietzsche lleva a la soledad la bestia interior propia es decir que en la soledad uno se refugia pero empieza a recrudecerse también por decir las palabras de Nietzsche la bestia interior que todos llevamos dentro es decir que la soledad hace demasiados ecos retumba demasiado y en ese sentido nos da también ahí una puerta a nosotros de entrada para echar mano a ese solitario esencial no por vocación sino como defensa también para que esos ecos dejen de retumbar tanto porque en la medida en que alguien puede ponerse en contacto con otro y hablarle al otro de algo de eso la certeza disminuye esto lo vemos en todos los psicóticos hay una frase del doctor John Forbes Nash premio Nobel Nobel de economía que dice dice hace una relación perfecta la relación entre la soledad y la certeza dice me sentía como un profeta que vagaba solo por el mundo alguien que tenía una gran verdad que transmitir pero no encontraba ningún interlocutor yo creo que esta fórmula que él dice hay que entenderlo en el sentido de que como no hay ningún interlocutor la certeza se multiplica exponencialmente y la certeza puede decrecer si encuentro un interlocutor entonces fijaros por cuantas puertas distintas podemos entrar en el tratamiento de la digamos a engarzar de alguna manera con este tipo de pacientes hay una dejadme que os lea también hay una autora que atendió valientemente a una paciente que estaba como bastante loca la paciente se llama René y ella es una de las primeras psicoterapeutas suizas de la psicosis Marguerite Saje Aie y en el diario de una esquizofrénica escrito por colaboración con René a la que después adoptó ya vivía en casa cuando la trataba y después se quedó como hija adoptiva y se haría incluso psicoterapeuta y psicoanalista dice esta chica René dice en una hablando de la soledad dice en una región ilimitada plana fría como las estepas del polo norte todo es inmutable inmóvil fijo cristalizado los objetos parecen moquetas de decoración y están puestos aquí y allá como cubos geométricos que han perdido todo significado las personas despojadas de toda naturalidad con sus movimientos sin objeto y sus gestos extraños son como fantasmas que se mueven desorientados en la llanura infinita agotados por la luz despiadada de la electricidad allí dentro aislada fría desnuda bajo la luz y separada de todo y de todos por un muro de bronce me sentía espantosamente sola desamparada y abandonada en la soledad absoluta bueno una de las autoras que más leí para fundamentar toda esta cuestión fue Frida Frohn-Reichmann que fue una de las una persona muy valiente muy rocosa porque estamos hablando de gente que trataba con psicóticos en la época previa a la comercialización de los neurolépticos es decir antes de mediados de los años 50 y Frida Frohn-Reichmann trabajó en la clínica Shetnus Lodge en Maryland y bueno pues estaba con ellos etcétera etcétera y describe en muchas ocasiones muchos pasajes en sus libros sobre la psicoterapia intensiva sobre el tratamiento de la psicosignomía depresiva describe muchos pasajes acerca de pacientes suyos con respecto a la soledad y voy a destacar dos cosas en una de ellas coincide mucho con Paul Federn también dice la soledad es tan intensa es tan esencial ella lo llama soledad real usa este término dice es tan real dice que estos pacientes cuando se recuperan un poco no quieren ni que les oicamos ni que les hablemos de lo por lo que pasaron dice estaban tan solos se sentían tan solos que no quieren por favor y Paul Federn en el libro de la psicosis dice si en alguna ocasión que me he encontrado con algún esquizofrénico por la calle y me ha rehuido dice y es un hombre profundamente agradecido a lo que yo a lo que hemos hecho juntos mejorado muchísimo de su locura dice pero yo creo que el hecho de verme a mí le recuerda todo el abismo en el que estuvo y me rehúye para no recordarlo y Paul Federn me viene a la cabeza ahora dice una cosa muy elocuente que tenemos que tener muy en cuenta con respecto al tratamiento de la locura dice por favor dejaros de hacer el tonto con las historias clínicas y de preguntar cosas que no se pueden preguntar a los locos no hay que marearlos con cosas digo yo con cosas de papá y mamá porque si necesitan protección vamos a respetarlos un poquito entonces dice hay que tener una cierta experiencia clínica para saber sobre todo cuándo no preguntar y qué no preguntar esto es muy importante en el tratamiento de la psicosis había otro caso de Frida Fraun-Rachman que me gustó mucho es el último artículo que escribió lo publicó en inglés y lo cuenta muy bien y me sirve un poco para explicar cómo se engancha esta cuestión de la transferencia a la consolidación y al mismo tiempo cómo la interpretación hay que tratar de evitarla también a no ser que sea una interpretación light por llamarlo de alguna manera como lo hago ahí en el libro en un momento determinado estaba hablando con una mujer que estaba completamente en su mundo autístico no era autista pero en su mundo autístico y ella se sentaba pues como nos ha pasado a todos con algunos pacientes que vas y te sientas y no hablan nada y hablas tú y al día siguiente vuelves y se levantan de la cama se sientan un poco a hablar con ellos y en un momento determinado esta mujer empezaron a hacerse señas y gestos movían las manos y en un momento determinado esa mujer extiende la mano y hace este gesto con el pulgar y la interpretación que hace Frida Fraun-Rachman es para enmarcarla porque es una interpretación que no es nada perturbadora y es al contrario es una manera de recoger a esa mujer y de decirle con una solemnidad impresionante puedes contar conmigo ella le dice Frida Fraun-Rachman le dice que sola debes estar como ese dedo solitario es magnífico no dice nada simplemente que sola debes estar yo entiendo algo de eso y aquí estoy yo también es magnífico no le habla de que si papá le hizo a mamá no sé qué lo va a dar simplemente una manera de enganchar estamos hablando con personas que están en la estratosfera y hay que enganchar un poco por este tipo de maneras hay otro autor que me gustó mucho también cuando lo he leído desde hace 20 o 30 años Silvano Arietti dice con respecto a la soledad también dice el temor de las relaciones interpersonales es aún mayor que el de la soledad dice por eso tiene tanto valor la compañía del terapeuta porque es lo único que puede aminorar esta cuestión esencial de esa soledad real por decirlo de alguna manera bueno voy a la parte tercera no sé qué tal ando de tiempo supongo que andaré me quedan todavía unos minutos Santiago bien voy a la parte tercera me gustaría haceros unos comentarios muy prácticos ¿verdad? ¿cómo se puede ganar la transferencia? bueno ¿cómo puede uno digamos hacer para que la persona que te visita el loco te elija como terapeuta? bueno hay muchas respuestas para esto yo quizás la resumo con una que todo el mundo entenderá la sacada del libro de Paul Federn del libro sobre la psicosis dice uno dice Federn uno se granjea la transferencia normal del psicótico tratándolo con amabilidad sinceridad y comprensión bueno parece que no dice gran cosa con esto bueno vamos a tratar de matizarlo un poquito todo esto bueno todos sabemos que la la transferencia en la psicosis tiene varios caminos no hay una transferencia únicamente paranoide es decir erotomaníaca no no eso es hay que ser paranoide o paranoico para que se desarrolle un tipo de erotomanía de transferencia al estilo bueno el caso M no es precisamente un caso de erotomanía de transferencia bueno no me viene ahora ningún hay por ejemplo otro tipo de transferencia muy esquizofrénica donde verdad el lo que la 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 transferencia tiene una densidad distinta ¿no? y se manifiesta en esto que se puede llamar la indiferencia esquizofrénica con el esquizofrénico anda dando saltos por delante de nosotros o dando saltos con su lenguaje esquizofásico y anda siempre por allí pero el caso es que si nos ve es vuelve marcha nos escribe la rabatea sobre la mesa marcha y vuelve y cuando tiene que decirnos algo serio entonces se presenta es hay que respetar esa indiferencia porque el lazo con él es muy difícil no hay otro lazo que no sea ese va, viene, nos usa y se va con el paranoide con el paranoico la transferencia adquiere una densidad muy suspicaz y muy de desconfianza es así eso no quiere decir en verdad que el paranoico nos necesite tanto que deja a veces al terapeuta al único como el único en el que puede confiar porque todos los demás son malos y el terapeuta es el único en el que puede confiar uno no puede ser tan gilipollas perdón tan guay como para pensar que uno es un sabio un tío guay y que ha sabido cómo llevar no, no, no porque nos está usando él nos necesita necesita algo en su mundo en lo que pueda confiar un poco esta mañana he hablado con un paciente por teléfono dio la casualidad de que he tenido que llamarlo desde el despacho de la consulta de Alá porque la mía la estaba usando otra persona y no contestó al teléfono pero inmediatamente le volví a llamar y lo cogió y entonces me hizo una encuesta a ver si era yo verdaderamente yo como sé hablar con él y le dije determinadas palabras dijo eres José María dije sí, sí exactamente entonces él tiene una relación conmigo de necesidad absoluta todos son unos perseguidores excepto yo pero no porque yo sea más listo ni nada de eso sino porque necesita a alguien en su mundo que esté fuera como excepción esta es la cuestión es decir que incluso en la paranoia hay este tipo de excepciones después tenemos con los melancólicos un tipo de transferencia distinta que es la el melancólico es muy dependiente pero al mismo tiempo es muy exigente son transferencias a veces muy complicadas porque no sabes nunca dónde los vas a pillar entonces se entregan a veces mucho y a veces te sorprenden con una pegajosidad tremenda exigente hay que tener un cierto cuidado con ellos bueno entonces para contrarrestar ¿qué hacemos nosotros para contrarrestar esta cuestión casi estructural de la propia patología de los propios tipos clínicos la indiferencia la suspicacia la dependencia exigente ¿qué hacemos nosotros? pues yo creo que tenemos una serie de herramientas para ponerlas en juego con el esquizofrénico desde luego lo mejor a mí me parece es no comprender nada es difícil hay muchas personas con una cierta vanidad un cierto narcisismo lo dicen todos los autores que los terapeutas de neuróticos o que solo tratan con neuróticos se ponen de los nervios cuando tratan con esquizofrénico es que no entiendes nada es que te tiras toda la mañana hablando con X y dices este tío de que me ha estado hablando pero es ¿y por qué me voy a preocupar yo de que me ha estado hablando? simplemente ha estado aquí conmigo al final ya después de años ya entiendes un poco pues todo el rollo genealógico que se trae todas esas cosas pero es que no hay que yo ya no me esfuerzo me ve me dice cuando tiene que decirme algo en serio me lo dice me dice ¿tú qué crees? ¿esto o aquello? le digo esto dice adiós ya volveré cuando te necesito perfecto ya está entonces no comprender con el esquizofrénico con el con el melancólico quizás la consigna para nosotros para el clínico para el psicoanalista para el terapeuta es no desfallecer porque la melancolía pues es en el fondo el melancólico es un vampiro que viene a morderte el alivido el deseo y se lleva algo de tu vida entonces hay que prestarse a ese juego y uno no puede desfallecer porque yo tengo también dos o tres melancólicos que están con los que hablo todas las mañanas y entonces y está que todo igual todo igual y todo y siempre las mismas palabras tal 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 entonces les cambio un poco el paso les digo cualquier bobada y me dicen ¿y qué vas a hacer esta tarde? entonces digo mira a este le voy a meter una dosis de vida a ver de cuánta cuánta dosis le meto y le digo cualquier cosa que voy a hacer entonces el tipo sale como se lleva algo de mi vida y se va y es así como se mantiene bueno hasta que mejoran un poco y podemos hablar en otros temas y desde luego con el paranoico también tenemos otra receta que yo creo que es la que funciona mejor con el paranoico sobre todo lo que hay que hacer es dos cosas no saber y dar a entender que no sabemos porque todo lo demás es complicar las cosas porque es entrar en una rivalidad mortal con ellos el paranoico sabe está en el saber lamentablemente para él para su desgracia está en el saber y en la verdad entonces nosotros te agachas la cabeza y dices no entiendo no, no, no perdona no me pidas oye un poco esto no, no, no entiendo bueno ya está a correr entonces te lo explica te lo vuelve a explicar etcétera etcétera pero por favor la cuestión es que uno tiene que hacer tiene que tener una cierta humildad para no solo hacer que no no solo decir que no sabe sino hacerlo esa es toda la cuestión bueno paso a otro punto también que son cosas de la trinchera de todos los días las posiciones habituales que el loco nos asigna como terapeutas ¿qué posiciones nos da? pues yo creo que nos da principalmente dos posiciones una muy estudiada se llama la podemos llamar como la llama Lacan en el seminario 3 el secretario del alienado que es una fórmula antigua que estaba en las lecciones clínicas de Jean-Pierre Falret él habla del secretario del alienado para decir todo lo contrario que dice Lacan Lacan dice todo lo contrario con muy buen criterio por cierto hay que ser secretario del alienado porque uno escucha el loco hace el esfuerzo de poner en orden ciertas cuestiones inusitadas apabullantes etcétera etcétera y el hecho de ponerlas en orden y de que uno esté atento y le dé un cierto valor porque nosotros le damos no es que le afirmemos lo que dice pero le damos un criterio como sujeto porque es un sujeto que está diciendo cosas entonces este papel del secretario del alienado que no interviene demasiado simplemente es testigo ya funciona bastante bien en algunos casos pero también tenemos otro papel que nos asignan en general los locos que es el de contrapeso o límite interno y es algo que los locos necesitan asignarnos ese papel de contrapeso te dicen de muchas maneras el otro ya estuve a punto de liarla tal y entonces me viniste a la cabeza tú cuando me dices como se te ocurra eso me jodes la vida vamos el servicio tal y digo hostia no voy a fastidiar a este hombre porque va a dejar de atenderme no puede atender a bobadas trucos que uno usa para que digamos para que a uno lo usen la palabra de uno la usen para no hacer ciertas cosas o para no meterse en mayores líos otro si sales te van a echar 100 euracos de multa dice yo soy esquizofrénico digo sí por esquizofrénico de momento no te multan pero por gilipollas 100 euracos ya está entonces me dicen no he salido por los 100 euracos pero vale pues fenomenal ese tipo de cosas que necesitan ese contrapeso ese límite qué tipo de posiciones estas son las posiciones que los locos nos asignan a nosotros y en qué tipo de posiciones nos ponemos nosotros o podemos ponernos nosotros con ellos pues yo creo que hay dos posiciones no digo que sean que haya una u otra puede haber las dos y pueden ir variando nosotros nos adoptamos con el psicótico con el loco dos tipos de posiciones una la podemos llamar el del tapón o como me gusta el fútbol la de stopper que es el futbolista que defiende y que para todos los ataques entonces corresponde un poco al límite que ellos nos asignan nosotros estamos también un poco para que el paciente no se eleve demasiado del suelo y después haya muchas dificultades para echarle mano ese límite interno y por otra parte tenemos otro papel que esto sucede y va muy bien con algunos pacientes a los que tenemos muy bien cogido en la transferencia en el sentido de que nosotros adoptamos el papel de mecenas de su locura de su delirio y diréis vosotros pero bueno ¿cómo se puede ayudar a delirar algo? pues sí porque con los años uno ya tiene ciertas relaciones con ciertos pacientes y sabe conducir el delirio por donde le va a ir mejor y por donde le va a ir peor y pues desde luego no le dices que sí a que si Dios le habla ni cosas de estas pero sabes él te tiene dentro de su delirio y entonces le vas pisando mejor los terrenos por los que va más común y punto y eres un auspiciador o un mecenas de su delirio con vistas naturalmente a algo estabilizado bueno después hay otras tres consignas que yo creo que tratando con el delirio verdad podemos seguir son enseñanzas que están en los libros sobre todo en los libros de los locos pero que podemos seguir por ejemplo es cuando se puede hacer un buen uso del delirio hay los delirios por ejemplo si son melancólicos más valen que no se desarrollen eso lo saben todos Heinrich Schuller ya lo decía en una diez años antes de que escribiera Freud ninguna obra este médico alemán este psiquiatra alemán dijo los delirios de los locos es decir los paranoicos van muy bien por lo menos los entretienen dice los delirios de los melancólicos lo único que hacen es añadir más dolor bueno entonces los delirios de los melancólicos más vale que no se desarrolla porque el autorreproche la indignidad la culpabilidad más vale que esté eso todo tapado y punto pero los delirios digamos de la convicción paranoica de la maldad del otro se puede jugar con ellos de manera que intentemos colaborar en que haya una asíntota del delirio la asíntota del delirio es una fórmula de Freud cuando él lee el caso del doctor Schreber es decir que esto sí, sí naturalmente pues pues vendrá el apocalipsis joder pero vendrá pero de momento no porque no hay signos no, no que no hombre que no que esto será dentro de 100 años por lo menos cosas de este tipo es decir la asíntota del delirio es la derivación de la inminencia de algo siempre que hay una derivación de algo la angustia cede punto después hay otro otro esto se ve muy bien en el caso Schreber ¿verdad? cuando conseguimos esto con los delirantes la verdad es que hay una una gran con los delirantes se provoca una gran estabilización que es introducir un elemento ortopédico un elemento tercero entre el otro malvado y el sujeto en el caso del doctor Schreber es muy claro Dios lo quiere para metamorfosearlo en una mujer con la que procrear una nueva raza perfecto pero claro el doctor Schreber se opone frontalmente a ese designio porque él es inocente y no quiere naturalmente dejarse jugar a eso hasta que en un momento determinado dice de acuerdo admito la transformación en mujer pero no porque me lo exija mi enemigo el Dios el perseguidor sino porque esto está de acuerdo con el orden cósmico el orden cósmico es una especie de edipo ortopédico es decir es un elemento tercero que saca de esa relación destructiva mortal con el perseguidor lo inventa él lo inventa él y es ahí cuando Schreber mejora hasta el punto que solicita la alta del manicomio y se va después hay otro elemento también que en los delirios hay que tener en cuenta cuando pueden ir bien verdad que es cuando el sujeto pasa en los delirantes sobre todo los grandes delirantes paranoicos o esquizofrénicos cuando adivinamos intuimos que hay el paso de la persecución a la megalomanía es decir lo que se llamó en el siglo pasado perdón en el siglo XIX y todo el mundo los autores discutieron sobre esto el silogismo de Fovil Glass Kraft Tevin Kreppelin todos terciaron sobre esto porque los perseguidos en un momento determinado la mayoría de ellos se vuelven megalombas bueno entonces lo explicaban por los temas del delirio explicación que no es correcta y nosotros lo podemos explicar más bien por las posiciones subjetivas es decir un perseguido como sucede por ejemplo con el caso que estudiamos siempre es perseguido es decir él es un hombre inocente al que digamos hay un dios que le quiere hacer perrerías lo quiere transformar en mujer claro un perseguido es alguien que está siempre acechado y está muy mal es la peor parte del delirio desreveriano pero en un momento determinado esa persecución deriva deriva en una misión no es que los temas cambien no no es que él cambia de posición admite que acepta digamos la metamorfosis en mujer para procrear una nueva raza es decir que aparece una ahí sí aparece una misión que cumplir y cuando aparece la misión él ya no es objeto del goce del otro sino que tiene algo que hacer en todo eso es un sujeto más activo y ahí es cuando el sujeto empieza a ser más activo cuando puede hacer algo cuando puede conducir el delirio cuando en general mejoran muchos delirantes o sea que esto hay que tenerlo en cuenta este cambio de posición de la persecución a la megalomanía o para decirlo de ser objeto del goce del otro a tener una misión no sé si me dará tiempo para comentar algunas cosas más no te oigo Santiago y acaso podemos empezar si Rosa quiere comentar alguna cosa y empezamos a conversar lo dejo aquí Santiago o si luego ya en las preguntas que te planteemos puedes desarrollar alguna cosa más porque te vamos a plantear preguntas y también con las personas que indico a los participantes que en estos momentos hay 370 conectados abajo del todo hay una un icono me dejo para terminarlo a ver yo comencé diciendo con una de Freud verdad hablando de la de la dificultad de precisamente de un caso incurable pero inmediatamente introduje esta vertiente de esperanza de trabajo de confianza y yo creo que es con lo que tenemos que quedarnos a mí si me preguntan si los locos se curan pues hombre curar no es una palabra apropiada para nuestro campo pero que conseguimos estabilizaciones muy duraderas que los sujetos mejoran pues sí es así entonces yo creo que quedarse con esta rayo de esperanza que hay que mantenerla porque es una realidad clínica y no dejar eso como una cosa imposible no tiene nada la terapéutica de la psicosis la psicoterapia el psicoanálisis aportan muchísimo ese tipo de estabilizaciones eso sí eso sí cuando los pacientes están muy enfermos se necesita no solo un clínico un terapeuta se necesita un equipo de esto sí que hablamos en la sí sí es toda la parte que introduces al principio del libro sí sí exactamente rosa si quieres empezar tú no se te oye rosa yo creo que ya tengo el altavoz puesto sí buenas tardes a todos magnífica conferencia de josé maría álvarez al que todos conocéis porque es un hombre en este campo que tiene un lugar muy particular muy importante de referencia y bueno que es psicoanalista que trabaja josé maría ayúdame porque no tengo mis notas trabaja en valladolid en el hospital universitario río ortega en el hospital pero además es un docente extraordinario como lo habéis podido comprobar por esta conferencia por el nivel de claridad que tiene y tiene un montón de personas tanto PIR como MIR que jóvenes que van a Valladolid es como el lugar de referencia al que se va para aprender sobre la práctica clínica y bien ha escrito muchos libros y recomiendo que compréis porque he tenido el gusto de leerlo en estos días y ha sido un placer en el estado de confinamiento la verdad que me ha dado una gran satisfacción se titula Principios de una psicoterapia de la psicosis está editado por Soroy y es un libro en el que es de una claridad absolutamente extraordinaria muy al pan pan y al vino vino y qué se hace con los locos este gran tema del que decimos muchas cosas metemos muchos grafos muchos nudos muchas teorías pero finalmente hay que estar ahí a pie de como dices tú a la trichera donde quiera que sea ya sea en la pública como en la privada para saber cómo responder son desafíos enormes a veces desesperantes que nos condenan a enormes impotencias no me quiero extender ni mucho menos voy a decir un par de cosas este libro José María siempre ha dicho yo lo he escuchado en otras ocasiones que él le hubiera encantado cuando era joven estudiante haber tenido un manual a su alcance un manual clínico que le abriera un poco el camino yo creo que él lo ha escrito él lo ha escrito para nosotros y ahora disponemos del mismo que es este libro que acabo de mencionar Principios de una psicoterapia de la psicosis un manual donde la psicopatología es un conocimiento necesario absolutamente necesario para no dar palos de ciego aviso para navegantes del psicoanálisis que mucho Lacan mucho Freud etcétera pero de psicopatología no saben gran cosa y hay que meterse en ese terreno sobre todo el de la psicopatología clásica que José María trabaja también es una condición necesaria sin duda pero no es suficiente y él mismo lo dice sé que hay un trípode que es la psicopatología la clínica y la ética no es una condición suficiente porque lo fundamental es que para sostener una posición clínica con Milfó es necesario tener una ética y esa ética no nos cae como un don del cielo sino que la obtiene uno a través de su propio tratamiento es decir de su propio psicoanálisis y en ese sentido aviso así como antes he hecho el aviso para navegantes de psicoanálisis aviso para los navegantes de psiquiatría es decir se puede saber mucha psicopatología se puede tener mucha práctica y ver muchos pacientes pero es muy difícil sostener lo que José María llama el poderío de la transferencia si uno no está lo suficientemente analizado para no desfallecer para no establecer prejuicios para soportar lo que hay que soportar para dejarse usar para no utilizar el saber y todas estas consignas y en fin orientaciones más que consignas de verdad la palabra consignas no me gustan orientaciones extraordinarias que nos ofrece José María en esta conferencia y que se extiende más en su libro hay que estar muy analizado para sostener esa transferencia y el poder que nos otorga la transferencia con esos sujetos que están muy solos tan solos que a veces somos su único partener y a veces somos su partener de por vida eso nos ha pasado a todos y es una maravilla cuando se establece esa relación de transferencia y son más fáciles esas transferencias podríamos decir no sé si estará de acuerdo José María que las que a veces uno tiene con los neuróticos son como no se aprueba de bomba por decirlo así cosas siempre elogiando tu manera de transmitir que es me gusta que no hayas tomado ni en el libro en esta conferencia la cuestión de la causalidad de la psicosis yo creo que con este asunto de la causa se han hecho muchas tonterías también desde el punto de vista del psicoanálisis la genealogía etcétera y se han llegado a culpabilizar a los padres por decirlo muy rápidamente y tú planteas que al loco más vale dejarlo en paz con las cosas de papá y mamá con la asociación libre y también ponerlo a buen recaudo de las interpretaciones que uno hace entonces bueno simplemente eso en lo que yo estoy de acuerdo pero quiero que un poco lo argumentes el asunto de la causa perdida por decirlo así de la psicosis ¿qué te parece? ¿me enganchas por ahí o no? Sí, sí sí, está bien estoy de acuerdo con la lectura que haces y bueno creo que es una buena síntesis de los comentarios que yo he tratado de hacer es verdad que no no entro en cuestiones de causalidad porque me parece porque me parece que a partir de ahí ya nos extraviamos más de la cuenta y lo que podemos decir a partir de ahí ya son cuestiones teóricas es decir empezar a citar a los autores que escriben la teoría general de la psicosis pero bueno entonces yo lo que me propongo a mi edad en mi lugar de trabajo ya no es estudiar la teoría de la psicosis que eso ya más o menos la conozco sino entender un poco asentar una serie de principios básicos para poder funcionar mejor en mi trabajo diario y en el marco en el que antes he explicado entonces con respecto a la causalidad de la psicosis es un tema especulativo la causalidad de la psicosis es un tema especulativo y a mí bueno pues conozco las distintas perspectivas la nuestra la más lacaniana de la forcusión que cuadra ¿verdad? muchas cosas con otras te cuadra menos porque cuando metes la melancolía por medio te cuadran las cosas menos en fin pero no pero pero me refiero trato de abreviar esto es un punto de vista mío muy criticable sin duda pero trato de abreviar todo lo que sería poner la plantilla teórica epistémica de algo y resolverla simplemente con lo que dice el canon de la teoría porque a mí el canon de la teoría no me ayuda o me ayuda muy poco la verdad con respecto a lo que tengo que hacer si tengo que llamar a un paciente o tengo que ir a su casa a verlo o no todo ese campo el campo más especulativo de la psicosis es el campo de la etiología o de la causalidad es verdad que Lacan lo desarrolla todo en el seminario 3 y en el texto complementario de una cuestión preliminar por supuesto pero tiene toda esa línea se puede decir así donde él quiere unir digamos la forclusión del nombre del padre es decir tiene que buscar algún tipo de mecanismo genérico y unirlo digamos a la cuestión edípica es decir del nombre del padre entonces hace toda esa que es necesario hacerlo porque si no quedaría coja nuestra teoría pero yo lo dejaría por ahí no buscaría más es decir porque me parece que en el otro campo en el campo práctico es donde más podemos avanzar y el que solo se queda con las cuestiones más especulativas pues en realidad a mí él no me resuelve el trabajo diario perfecto te paso la palabra Santiago sí me ha encantado tu libro lo recomiendo por supuesto nos están preguntando si en Nueva York se lo pueden comprar sí supongo que por Amazon sí sí principios de de una psicoterapia de la psicosis me resuena también es un esfuerzo de José María de tratar de hacer una transmisión de una clínica orientada es decir y aquí entro en un pequeño comentario en una pregunta para él porque esto cuando él utiliza el significante de psicoterapia en el libro me llamó la atención dije ostras qué casualidad que es casualidad no es casualidad que que José María del cual hemos leído otros libros otros textos estudios sobre la psicosis bueno es una amplia obra disponible de mucho interés epistémico y no utiliza esta palabra y digo a ver cómo es esto esto y después de haber leído el libro tengo la siguiente sensación que es la que te quiero preguntar es como si uno va por la calle está de turista y de repente entra quiere comer y pone un restaurante que se pone restaurante clínica de la psicosis y entonces entra al restaurante se sienta y entonces se acerca el chef o el camarero y le dice mire le proponemos un menú degustación de psicoterapia y entonces que es el menú de la casa tiene muchos ingredientes le 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 recomendamos que pruebe todos un poquito de cada a ver qué le parece cómo es este restaurante y entonces le ponen el primer plato y se encuentra con que en el plato por ejemplo dice el delirio en el cual vemos el producto de la enfermedad es en realidad la tentativa de curación la reconstrucción cita de Freud en Memorias de Schreiber dicho de otra manera como lo dice en este caso José María la locura es una defensa y es un invento no solamente es una defensa es un intento de curación entonces pruebas el primer plato y dices bueno no está mal me trae el segundo y entonces en el segundo plato pone por ejemplo en la clínica bajo transferencia formamos parte del cuadro referencia en el libro que está en el libro de José María lo pruebas y dices no está mal este segundo plato y le traen el tercer ingrediente y entonces dice el ingrediente que en la clínica de la psicosis de lo que se trata en la oposición de la lista es del sujeto supuesto de interesarse y entonces le dan el siguiente ingrediente y entonces el ingrediente es la clínica es una clínica bajo transferencia y así le van trayendo ingredientes y entonces uno al final cuando termina el menú de gustación dice esto de la psicoterapia ¿de qué se trata entonces? porque yo todos los ingredientes que he comido en este menú de gustación son los ingredientes de una clínica orientada por el psicoanálisis entonces la pregunta es hay una lectura que se puede desprender de este libro que creo que es equivocada que no es un poco tu tu leitmotiv o tu pensamiento pero no sé si es así que se podría decir o se podría pensar que el psicoanálisis para la neurosis la psicoterapia para la psicosis sería un planteamiento que se puede llegar a pensar es legítimo ahora mismo no lo estoy criticando pero leyendo el libro me da la impresión que ese planteamiento en realidad no responde a lo que tú quieres transmitir es decir tengo que suponer que el uso del significante de psicoterapia en la portada del libro simplemente es el uso que conviene porque ha considerado que es el que conviene desde el punto de vista de que hay toda una parte de la primera parte del libro que tiene las coordenadas de lo que es la práctica clínica en el marco institucional pero esa práctica clínica en el marco institucional desde luego con los ingredientes que nos encontramos en el libro porque modelos psicoterapéuticos como bien conoces hay muchos para la práctica de la psicosis también por supuesto pero el menú que nos das en el libro es un menú que responde más bien a una clínica orientada por las coordenadas del psicoanálisis teniendo en cuenta de que son las coordenadas es decir que no hay hay siempre una tensión como decía Rosa que estoy de acuerdo con ella en un sentido es un gran manual pero por otro lado tú mismo te encargas a lo largo del libro de decir que la clínica no puede restringirse la lógica del manual siempre hay una tensión es decir hay una orientación pero luego está la ductibilidad del que realiza la práctica del clínico que es una clínica que no es rígida esto te encargas a lo largo del libro de insistir en que no se trata de la rigidez de una clínica que viene terminada por el manual pero sin embargo haces un esfuerzo al mismo tiempo por tratar de establecer unas coordenadas una orientación que para la práctica me parece que son muy adecuadas entonces bueno es una reflexión no sé si estás un poco en la línea de lo que estoy diciendo o verdaderamente responde a un cambio de perspectiva tuya sobre este asunto no, no estoy completamente de acuerdo me ha gustado mucho escucharte la verdad a propósito de la metáfora del restaurante los ingredientes son los ingredientes del psicoanálisis yo en el fondo soy psicoanalista mi punto de vista eso cuando se tiene como el fantasma que ya no ves lo que ves y ves de la manera que ves difícil de ver de otra manera no cito a Freud continuamente ni a Lacan ni a no porque es que son mi yo pienso así entonces entonces te voy a responder me ha gustado mucho tu intervención Santiago te voy a responder que desde el punto de vista en el que yo estoy yo trabajo en un hospital general ¿verdad? tengo a mi cargo unos cuantos en una unidad la formación de los residentes etcétera etcétera entonces a mí me parece es mi opinión que es mucho más atractivo el psicoanálisis tiene que hacerse querer si tú vas a un hospital como el mío y hablas de psicoanálisis la gente te dice joder ¿y este tío dónde lo han sacado? hasta yo me la tengo que poner estos días por lo del coronavirus pero psicoterapia es otra cosa te escuchan los colegas de al lado dicen joder ahí hay un tío dicen mira a los casos imposibles hay que mandárselos a ese yo uso el término psicoterapia en el sentido noble yo no sé lo que es la psicoterapia cognitivo-conductual eso no es que ni me interesa son mis principios creo que es una manera noble de recordar que hay un tratamiento psíquico por la palabra y por la transferencia como dice Freud y me parece que tiene más valor meter al psicoanálisis en ciertos ámbitos a través de la puerta de la psicoterapia porque el psicoanálisis ya nos hemos encargado a veces de hacernos rechazar y si bien el psicoanálisis de la psicosis es un libro psicoanálisis hay mucha gente que ya le echa para atrás directamente para reconquistar el campo de la clínica yo creo que tenemos que entrar con creo yo quizás es una perspectiva equivocada creo que tenemos que entrar con otros significantes o con otras palabras distintas para luego dice pero si este tío psicoanálisis anda que voy a ser si no yo soy un hombre serio soy un clínico de primera mano entonces claro que voy a hacer entonces pero el método psicoanálisis de entrada me parece a mi que a lo que causo digamos es un cierto rechazo de entrada esta es la perspectiva que yo tengo desde el punto de vista de la salud pública escucharán algunos Emilio Bacetto Gustavo Engalina o Hernán Lago en Buenos Aires y dirán no, aquí el psicoanálisis tiene otro predicamento es Buenos Aires pero aquí no entonces yo el psicoanálisis digamos lo quiero meter por la puerta de la psicopatología y por la puerta de la psicoterapia en el mundo de la sanidad en el mundo de los servicios porque directamente por el campo de la palabra psicoanálisis causa más rechazo que atractivo hoy día el día que cause un revulsivo pues digamos que sea atractivo el título será psicoanálisis de la psicosis naturalmente es muy curioso porque tú además en el hospital me consta no te pones ningún disfraz no me pongo ningún disfraz eres un psicoanalista conocido es decir que no te ocultas desde el punto de vista esto es la apreciación que yo siempre he tenido que me consta es decir hay gente que vienen de otros lugares a Valladolid que están en formación en el marco institucional los PIR los MIR etcétera que van a Valladolid porque saben que allí hay una práctica donde se trata de articular la orientación del psicoanálisis con la práctica institucional es decir lo tienen muy claro no es es justamente el valor añadido que aporta el servicio donde tú estás claro yo he encontrado Santiago Rosa ha encontrado que de esa manera se le da un valor al psicoanálisis como tal y que no me respeta a mí pero yo trabajo con Kepa Matilla trabajo con una serie de personas que se dedican mira tenemos una pregunta vamos a empezar a dar paso a la gente que quiera preguntar que lo tenéis que hacer por escrito y quizás esta pregunta viene a punto abajo para los que queráis preguntar abajo hay una hay una ventanita que pone preguntas y respuestas entonces escribir las preguntas ahí y Rosa y yo iremos alternativamente formulándolas empieza Rosa recoge alguna de las preguntas que ya están formuladas hay una pregunta de Marta Domínguez y que dice así hola mi pregunta es dado que el psicoanálisis es sobre todo una perspectiva racional e intelectual y lo que dices José María tiene que ver con el afecto el lazo que es más del orden emocional ¿no sería mejor hacer una psicoterapia integral desde otras perspectivas para las que el afecto y la relación sea así de impronta y no solo el psicoanálisis? A ver Marta no sé si he entendido bien tu pregunta desde el punto de vista permíteme te daré una respuesta un poco general y la trataré de ir concretando desde el punto de vista de la construcción del saber en el mundo psicoanalítico y en la psicopatología siempre hay dos pilares con los que sea como una doble hélice por seguir el modelo del ADN con los que se ha ido trenzando todo nuestro saber por un lado esto es la psicología la historia de la psicología alemana por un lado está el mundo de los afectos como dicen los alemanes y el mundo de las representaciones es decir que no hay algo más intelectual y algo más afectivo todo está trenzado probablemente el que mejor ha conseguido en mi opinión trenzar esas dos esa doble hélice ha sido Freud te voy a decir por qué porque en general los debates que había con anterioridad a Freud era si las obsesiones eran más intelectuales o más emotivas no no Freud lo resuelve de una manera genial como resolvió tantas cosas dice no no dice el afecto y la representación toman digamos caminos distintos en el proceso de la defensa el afecto se desplaza y se asocia a otras representaciones es decir que no lo separa los junta uno lo reprime lo mueve etcétera pero siempre están las dos corrientes no creo que desde el punto de vista teórico se pueda decir que el psicoanálisis es intelectual o teórico y deja la parte del afecto porque toda la cuestión del estudio que nosotros hacemos del deseo de la pulsión de la melancóptica todo este tipo de cosas que no las pero de la psicosis no la podríamos entender sin esa cuestión del afecto de la angustia por excelencia no podríamos entender nada si no metemos eso por medio y eso está permanentemente en esa doble hélice trenzado con la cuestión que hace el inicio de la psicopatología de la representación o la idea y el sentimiento del afecto y la representación yo creo que Freud lo trenza de una manera muy original y no está separado está absolutamente junto en el fondo los pilares de la obra de Freud si se quisieran resumir mucho tenemos por un lado toda la cuestión de las formaciones del inconsciente de toda la cuestión de la retórica del lenguaje y por otro lado toda la cuestión de la libido el deseo etcétera no es que nos ocupemos solamente de la interpretación de los sueños es que el psicoanálisis después se encuentra todo el mundo esto de la libido del deseo del amor de la pulsión del goce todo esto es de una densidad pero no son campos separados todo el trabajo de Lacan desde el punto de vista teórico es cómo va conjuntando todo esto siempre vosotros que sabéis más de estas cosas que yo podéis opinar desde luego bien seguimos sí además está la perspectiva de Freud y la gran aportación de Lacan que a diferencia de Freud fue el ayornamiento del psicoanálisis a partir de la segunda mitad del siglo pasado la gran aportación de Lacan desde el punto de vista del psicoanálisis es su trabajo sobre la psicosis y toda la clínica que se desprende a partir de sus diferentes momentos de la enseñanza que además no es la misma Carmen Cuñac te quería te pregunta una cosa dice José María ¿qué uso haces de la medicación y sobre todo cuando el paciente la rechaza? que este es un tema que también tratas un poco en el libro porque llegas a decir en un determinado momento que el fármaco más potente para el tratamiento de la locura es la transferencia dices en el libro al principio bueno a lo largo del libro pero Carmen Cuñac te dice bueno bien y entonces ¿qué uso de la medicación y sobre todo cuando el paciente la rechaza? cuando claro cuando hablaba antes cuando trabajas con pacientes que están mal que están fastidiados que están enfermos que que están hospitalizados a veces y si no están hospitalizados están con un criterio de gravedad elevado pues hay que trabajar en un equipo es decir a ver toda la cuestión de la desde el punto de vista vamos a dar una explicación global hay tres ramas dentro de lo que podría ser la clínica psicológica o psiquiátrica por una parte está la parte médica por otra parte la parte psíquica psicológica o psicoanalítica y por otra parte la cuestión social reducirlo todo a la cuestión médica ha sido un error muy grande que ha producido más cronicidad la parte social es muy pobre desde el punto de vista teórico y la parte psicológica psicoanalítica terapéutica o clínica necesita de las otras dos necesariamente sobre todo cuando los pacientes están fastidiados entonces si la transferencia funciona los pacientes toman menos medicación esto es un hecho esto es un hecho que además lo llevamos como principio digamos en el trabajo que nosotros hacemos yo todavía hablaba con María Luisa que es una psiquiatra que trabaja conmigo a este paciente vamos a ver si conseguimos meterlo en vara para que empiece a venir vamos a hablar con él pum 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 que empiece a hablar contigo pum pum y yo le voy a ir bajando la medicación porque esto es lo que le va a permitir una estabilización y no ingreso tras ingreso etcétera los medicamentos digamos hay que echar mano de ellos entiendo para que las personas se desangustien eviten determinados pasos al acto y puedan hablar pero a falta del apoyo social es decir de que si este X paciente en un momento determinado necesita por lo que sea porque está en casa y no sale ni para atrás que alguien vaya a sacarlo de casa y le dé una vuelta pues para eso está el equipo con el que trabajamos es decir que hay un apoyo social inmediato ¿por qué hay tan pocos ingresos en el servicio? pues esto es una de las cuestiones pues porque hay toda esta cobertura social comunitaria rehabilitadora como lo queramos llamar de personas muy preparadas que están siempre al quite entonces a veces la medicación tiene que ser obligada pues hombre es una discusión poco peleona que en algunos casos por ejemplo ahora se va a dar el caso de tener que dormir a determinada gente por necesidades imperiosas porque si no pueden salir de casa las unidades por ejemplo en un hospital nuestro se va a cerrar la unidad de hospitalización que había cuatro enfermos o cinco de las veintipico camas quiero decir que no hay más pero si la tenemos que usar para la cuestión del coronavirus ¿verdad? a esos pacientes algunos de ellos habrá que tenerlos en casa un poco atontados no siendo que la vayan a preparar pues en esos casos el uso legítimo de la medicación va bien para sacarlos adelante provisionalmente es necesario eso pero cuando empecemos a tratarlos y ahora ya hablo de tratarlos todo eso bajará porque cuando funciona la transferencia y la cobertura más sobre todo la transferencia es la cobertura más social los medicamentos tienen un uso una indicación específica no la única no es la única indicación son menos útiles y así es como nosotros lo vemos no yo sino todos los que trabajamos en esto Muy bien José María hay una pregunta de Gustavo de Sal dice así creo que existe una relación intrínseca entre la soledad del loco y la libertad que Lacan le atribuye en otros términos la soledad es la expresión de esa falla en el sentimiento de la vida como resultado de la ausencia de la operación de alienación el hombre libre es el mayor solitario bueno Gustavo me haces unas preguntas muy complicadas estoy muy de acuerdo contigo en que la cuestión de la soledad tiene más que ver con la falta de soplo de sin duda porque en el fondo la vida es la vida del deseo y la vida del deseo el amor es lo que nos relaciona con nosotros nos encontramos en falta nos ponemos en marcha hacia los otros pero hay un problema hay un gran problema a la hora de tratar la cuestión de la libertad y la locura ¿verdad? entonces ahí hay como dos tesis absolutamente contrapuestas ¿no? y hay que escuchar las dos ¿verdad? Henrié por ejemplo tiene una tesis totalmente contraria a Lacan considera que la locura o que la enfermedad mental o que el trastorno mental es justamente lo que causa menos lo que ocasiona menos libertad y que incluso ve la psiquiatría como algo digamos que posibilita el uso buen uso de la psiquiatría facilita la libertad esto es un punto de vista no digo de cualquiera digo de Henrié que no es precisamente Bobo Lacan que era compañero suyo de residencia lo ve completamente de otra manera ¿no? el loco es el hombre libre dice en algún lugar ¿no? joder bueno el loco es el hombre libre necesita muchos muchos matices porque tú vas al hospital y ves a un tío que es el hombre libre y que está hablando con Dios y dándose cabezazos contra la pared bueno ¿qué concepto de libertad manejamos aquí? que no necesita del otro porque lleva el objeto pegado a sí mismo es una explicación muy razonable ¿verdad? y en ese sentido puedo decir que prescinde de los otros pero ¿a qué precio? bueno quiero decir que esto es una es una discusión muy complicada en la cuestión de la libertad que yo no la cerraría es decir que por una parte me subyuga mucho la exposición que hace Lacan ¿verdad? pero por otra parte ¿qué libertad de qué libertad hablamos? y por otra parte poner en manos de la psicoterapia de la psiquiatría en la capacidad de que alguien sea libre yo esa pregunta la estudié en un libro no sé en cuál de ellos creo que en el de en los estudios de la psicología patológica y no no fui más allá mucho más allá de plantearla porque no me atrevía a resolverla la verdad creo que hay que tener en cuenta no 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 me quedaba satisfecho con dar únicamente la perspectiva de el loco es el hombre libre ok seguimos entonces hay varias preguntas hay dos o tres preguntas que tienen que ver con los efectos que está produciendo en este momento la situación de excepcionalidad por por el coronavirus y el aislamiento el confinamiento de hecho en la clínica estamos constatando como las respuestas son muy diversas desde desde como en algunos casos el aislamiento produce un cierto límite y un cierto grado de estabilización en otros puede haber un poco la experimentación de la amenaza en otros hace estallar un poco las costuras de estabilizaciones que ya existían bueno entonces hay preguntas que que lo que te plantean es un poco en la experiencia que tú estás teniendo ahora que tienes estás en un hospital atendiendo seguramente muchos casos clínicos que nos puedes decir de de esto a ver se sabía hoy en una entrevista para la radio nacional creo que era me preguntaban algo parecido a lo que tú preguntas con muy buen criterio nosotros sabíamos desde el principio que habría que tarde o temprano aunque estamos en la retaguardia o en segunda fila y que los primeros que van a los primeros que han estado tú eres médico y lo sabes esto los primeros que han estado digamos en el frente han sido los que están en urgencias naturalmente los de la UCI y los de medicina interna infecciosos estos han estado ya están con los pelos como escarpias y ahora se ha generalizado el uso de otros de otros servicios también para este tipo de enfermos etcétera hay varias respuestas que me gustaría hacer a este respecto ¿qué papel cumple en este sentido nosotros como clínicos? pues yo creo que nosotros como clínicos tenemos un papel de entrar a actuar ahora cuando no antes ni mucho más tarde es muy importante entender que nosotros no podemos ir a pasarle como se ha pretendido en algunos casos de ir a pasarle la mano por el lomo del narcisismo a un médico de UV y decirle te encuentro un poco angustiado si quieres hablar conmigo porque a ese pobre hombre si le vamos a tocar las pelotas con eso probablemente lo angustiemos y un tío que está en la UCI es un tío que tiene un narcisismo que le tiras una bomba y no se mueve porque si no no estaría allí entonces cuando se rompa ya iremos nosotros esto es una cuestión que hay que tener muy en cuenta es decir nosotros funcionamos creo que los principios de nuestra clínica es que el paciente tiene que dirigirse a nosotros no ir nosotros a decirle que está enfermo y creo que ha habido algunos errores en algunos ámbitos en otros lugares que yo tengo noticias donde se ha puesto demasiado en marcha rápidamente la salud mental para atender a los profesionales los profesionales cuando se vayan rompiendo ya saben que estamos nosotros porque para eso hemos hecho programas y guías y saben dónde estamos pero no los vamos vamos a dividir antes del tiempo y esto lo hablaba yo lo tenía con Juan de la Peña que tiene un criterio muy claro es un tío con dos dedos de frente y me lo decía igual lo veíamos los dos muy claro esto por una parte entonces nosotros tendremos mucho trabajo ahora ya a partir de ahora porque la gente se empieza a romper y se rompen porque el narcisismo también se ablanda de verte que se te mueren más pacientes de los que tú puedes soportar o que te encuentras con escenas tremendas con las que no cuentas habitualmente que las familias te piden que a ver por qué se muere este tío te encuentras con situaciones muy complicadas y hay que atender entonces al personal sanitario a las familias uno de los factores de atención a las familias es algo pues en cierta medida en humano que no estamos muy acostumbrados a ello es que se muere el paciente al que no va no se puede visitar y tampoco se puede hacer un duelo es decir un funeral es decir sentarse con viene el hermano viene el cuñado que vive en Gijón cosas de este tipo no 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 sé cómo se hacen esos duelos es decir que ahí vamos a tener un trabajo muy grande y nosotros vamos a tener que entrar vamos a recibir muchas demandas muchas demandas ya y durante mucho tiempo esto es más grave de lo que parece en el sentido de experiencia para la condición humana porque por más cosas que nos dediquemos a trabajar y tal es un drama tremendo y el miedo hay que hablar claramente de miedo hasta ahora hay mucha gente que le gusta decir yo tengo miedo pues yo tengo miedo tengo miedo de contagiarme de contagiar a la familia etcétera y es así tengo miedo y tengo temor y tengo que tomar muchos cuidados pero hay que empezar a reconocer esto la angustia que vivimos que tenemos los pies más de barro de lo que pensamos estamos subidos en el cohete y de pronto vemos que el suelo se nos ha movido pero que se nos ha movido más de lo que calculábamos y más de lo que nos representábamos entonces bueno ahí tenemos un papel nosotros importantísimo en el que ya estamos actuando inicialmente con programas estamos aquí si nos necesitáis y poco a poco empezarán a caer gente que se ha conmovido con algo que se le ha presentado y no estaba en su proyecto vital y esto claro es muy traumático tenemos muchísimas preguntas José María no sé cómo distribuirlas las voy a ir resumiendo cómo enfrentar el silencio del psicótico qué posición adoptar frente al riesgo el pasaje al acto suicida y otros pasajes al acto y qué opinas de la psicosis infantil podríamos incluso incluir ahí el autismo el silencio psicótico el paso al acto psicosis infantil comienzo por la última todos con grandes felicitaciones o sea van precedidas comienzo por la última yo no he trabajado nunca con niños no tengo ni idea te voy a contar lo que dice Jean-Claude Malval en el libro sobre el autismo que me lo sé de memoria que te lo cuente él que ha trabajado yo no te puedo hablar es lo tuyo es lo tuyo yo lamento no tengo ninguna experiencia y es una carencia en mi formación con respecto a la cuestión del paso al acto pues es algo que hay que evitar y se puede porque estamos en contacto con los pacientes es decir que cuando tú le das tu teléfono personal a algunos pacientes entonces lo que estás tratando de evitar los pacientes aunque estén locos no son ni de mantequilla ni son gilipollas es decir que no no te están llamando todo el día para molestar cuando te llaman es cuando hay que contestar entonces te llaman hablas los ves raros te mando una ambulancia te mando al 112 o voy yo ya está es así o llamo a en este caso a un colega mío vete rápidamente o llámale porque este se nos va punto ¿cuántas veces se evita esto? es decir esa comunicación esa transferencia es lo que evita muchos pasos al acto ahora si tú tienes la convicción de que alguien puede pasar al acto lo que tienes que hacer es trincarlo y trincarlo quiere decir pues llamar al 112 a ver lo que sea o ingresarlo para darle otra oportunidad que hay gente que está abocada a matarse pues sí por los pacientes nuestros se matan joder y le das una oportunidad otra hay 500.000 vosotros recordáis un libro que salió de un autor yo lo leí hace mucho tiempo y me conmocionó mucho una escena era un libro de Pierre Rey que se llama Una temporada con Lacan era un creo que un periodista que se había analizado con Lacan y cuenta un poco su experiencia en esa experiencia que él cuenta había un paciente que visitaba Lacan que creo que en la novela le llaman El gordo entonces El gordo este un día se mató y Pierre Rey que lo conocía creo que de la sala de espera de Gui de Lille se enfadó muchísimo con Lacan porque este paciente se había suicidado y Lacan no había hecho lo que tenía que hacer y Lacan le contestó dijo hay personas que se matan y no se puede hacer nada más una respuesta a este tipo y a mí me cogió un cabreo y me dijo pero joder el doctor Lacan no puede hacer nada más por estas cosas bueno pues uno después va comprendiendo que hay situaciones muy límites etc. pero nosotros estamos para estar ahí también para actuar en esos momentos y se evitan muchos pasos al acto muchos porque los pacientes llaman los pacientes te dicen los pacientes no te llaman y entonces tienes que llamarlos tú es decir que esto es fundamental yo creo que ahí es un trabajo donde el equipo un equipo importante de personas de salud mental ahí funciona mejor que un terapeuta solo por eso los grandes casos de psicosis atenderlos en una consulta privada siempre tienes que tener un acompañante o bueno en este sentido esos son casos para atender es mi opinión con respecto a la cuestión del silencio a ver ¿qué es una psicosis grave? una psicosis silenciosa ¿cuál es la psicosis más grave? la psicosis silenciosa que está loco que da saltos que habla de Dios que le habla a la Virgen bueno pues igual te lo cuento pero y el que no te cuenta nada ese sí que está enfermo esto es muy complicado entonces estos pacientes bueno pues si se acostumbran a ir a verte tal tal y tú les llamas yo tengo la experiencia con un paciente joder que es uno de los casos graves graves yo creo que se joder hablaba con él iba a los subía a la unidad de hospitalización me sentaba hablaba con él y cuando ya consiguió le dimos el alta consiguió bajar abajo y ahí va su casa en casa venía hablaba dos minutos con él y estaba agotado pero el que hablaba era yo y él se agotaba y yo no podía entender cuando ya me hablaba él me decía cuatro palabras se agotaba le agotaba el estar ante alguien los pacientes graves los más graves son los que no hablan sí ahí hay una cuestión que planteas en el libro no recuerdo exactamente en qué punto esta especie de dialéctica entre por un lado dejar el espacio para el no decir el psicótico es decir respetar el silencio y al mismo tiempo la necesidad de que hay que introducir las palabras es decir la conversación y esa es una dialéctica difícil y esos pacientes que se callan que no hablan etcétera como por un lado hay que respetar eso pero al mismo tiempo hay que tratar de causar de que sigan hablando de alguna manera y que la transferencia sobre todo siga operando que es el gran portaaviones que si planteas claramente en el libro la importancia de la transferencia como el portaaviones de la cura y de la orientación de la clínica pero bueno eso es un poco el caso por caso hay una hay una pregunta una cuestión en relación a lo que ha dicho José María que me gustaría acentuarlo porque efectivamente el pasaje al acto suicida también se puede tomar como una elección de un sujeto que ya no le vale la pena seguir viviendo porque además muchos de ellos ya hablamos de muerte del sujeto es decir pero que desde nuestra posición estamos del lado de la vida eso está claro no tenemos que tener ningún tipo de digamos de lucubración al respecto nosotros tenemos que tirar hacia la vida y bueno luego si no se puede evitar no se puede evitar pero estoy de acuerdo sí quería me permite Santiago que te diga dos palabras con respecto a esto hay sujetos hay pacientes psicóticos que no hablan múticos mutistas como se quiera decir ¿no? bueno entonces claro toda la cuestión es cómo introducimos algo de vida ahí ¿no? y la vida se introduce con el lenguaje y con nuestro deseo ¿no? ¿qué hago yo con este tipo de a ver te voy a explicar yo no sé si me he vuelto yo también loco ¿no? yo hago lo que hacen los maestros con los niños pequeños introduzco binarios ¿qué pasó antes? ¿qué pasó después? ¿con quién estabas? cosas muy simples sobre todo en relación con la crisis o con el motivo de la hospitalización o lo que sea cosas muy simples para digamos empezar a hacer una especie de puzzle simbólico para que el sujeto se oriente ¿no? entonces con estos elementos antes después solo acompañado pero con quién cosas muy simples entonces con esto empiezas como a a a reconquistar un pequeño territorio o a inventar incluso un pequeño territorio esto es lo que yo hago y funciona mucho porque cuando funciona cuando el sujeto coge un poco de perspectiva se tranquiliza lo que es angustioso verdaderamente es la inminencia el estatismo ¿no? sí, sí completamente de acuerdo sí, sí hay una pregunta que te hace un espectador anónimo que dice hola José María maravillosa conferencia ¿en tu clínica haces algún uso de la última ciencia de la cana acerca de la topología de los nudos? pues la topología de los nudos es un tipo de explicación teórica ¿verdad? es un modelo ¿verdad? que a mí me permite pensar ciertas cuestiones ¿verdad? me permite pensar una especialmente fundamental en mi trabajo que los sujetos sean del tipo que sean pero yo que me dedico al trato con los locos que los locos se estabilizan de muchísimas maneras más de las que la clínica binaria neurosis y psicosis o la clínica en nombre del padre sugería pensar este es el principio fundamental es decir que se estabilizan de muchas maneras y no solo que se estabilizan de muchas maneras sino que se estabilizan muy a menudo es decir que van metiendo calzadores no digo que sea una estabilización definitiva que eso es difícil a veces encontrar estabilizaciones duraderas sino que es como una especie como de movimiento de equilibrio desequilibrio casi a lo largo del día y después hay equilibrios muy potentes que duran mucho tiempo entonces para mí la clínica de los nudos el seminario 23 por ejemplo que es lo que yo más he leído o el caso de Joyce que lo he estudiado con cierto detenimiento lo que me permite pensar es que cada uno puede encontrar una solución que le va bien a él que no es exportable y que hay muchas maneras que no es el delirio el paso al acto la identificación que hay muchísimas más pero desde luego yo cuando estoy hablando con un paciente no estoy pensando en el nudo borromeo ni en el cuarto nudo reflexión que a mí me viene bien pues lo mismo que cuando leo el modelo hipocrático de los humores que me hace pensar que hay muchas maneras de estar en equilibrio aún habiendo discracias etcétera Rosa Bueno hay una pregunta teórico lacaniana que también podemos darle paso un poquito nos han hablado de los nudos ahora en el plano del discurso Ricardo Acevedo plantea que efectivamente en el discurso analítico el analista tiene que hacer semblante del objeto A pero por que pasa en la transferencia con los psicóticos donde el objeto no está extravido ¿cómo pensarlo? Bueno pues esta es una pregunta muy teórica que yo he tratado de contestar con una cuestión de clínica de trincheras entonces te decía decía antes Ricardo que claro para mí la cuestión es que los pacientes no vienen a vernos precisamente de buena gana si ellos están un paranoico va muy bien toda esta cuestión de la nuestra acción del objeto porque el paranoico está implado de saber implado de todo no está dividido pero bueno si viene es por algo entonces nosotros tenemos que estar se puede decir así hacer lo que sea para que vuelva al día siguiente y hacer lo que sea para que vuelva al día siguiente y poco a poco nos vamos haciendo necesarios y es verdad que nos volvemos necesarios entonces toda esta cuestión tan teórica del objeto y todo esto pues sí está bien pero yo en esto quiero decir yo digo de qué manera me introduzco yo digamos como un elemento de uso de uso de esta persona es el camino por el que yo trato de ir uno porque duerme mal el otro porque discute con la mujer y le dices que las mujeres son las petardas no me extraña este hombre me entiende el de al lado me dijo que me tenía que llevar bien con la mujer de la manera que sea entonces tú vas ganándote una posición y cuando te vas introduciendo en esa posición entonces puedes decir algo que tenga valor para él pero la pregunta como lo hacía Ricardo Acevedo de la cuestión de lo yo me la planteo más en términos de equilibrio desequilibrio y de cómo hacer que este que llama vuelva al día siguiente vuelva al día siguiente y yo me adquiera para en una posición de uso y que le pueda servir a él porque eso los pacientes es lo primero que pasa bien hablando de equilibrios desequilibrios hay una pregunta de Jaime Paco que dice bravo genial la exposición muchas gracias si da tiempo me gustaría desarrollar ese paso del paranoide del delirio a la megalomanía que este es un tema que has trabajado en otro libro que conocemos creo que es el penúltimo si es más bien posible indicador de mejora o al revés vale pues sí te voy a contestar hombre con cierto criterio vamos a ver pues yo creo que en muchos casos es en muchos es una indicación de mejoría cuando aparece la misión vale no digo que todas las misiones sean aceptables es decir que cuando alguien que asume la misión cuando alguien asume la misión y es una misión que implica llevarse por delante a X personas o a exterminadora en ese caso no vemos que la misión sea buena cuestión te voy a explicar este asunto a propósito a propósito por ejemplo del caso Wagner que lo hemos estudiado bastante de Robert Gaug Wagner es un melancólico paranoico ¿verdad? y tiene toda una fase primera de su locura él es un perseguido se difama se habla de él se dice que es un monstruo que es un zoofílico etcétera y él tiene la convicción absoluta de que en el pueblo donde él trabaja como maestro todos hablan mal de él ¿verdad? hasta el punto que en un momento determinado como no es capaz de delirar ni de crear nada sino simplemente de tener esa experiencia de autorreferencia decide pasar al acto y se lleva por delante pues a sus hijos a su mujer y quema al pueblo entero donde comenzó la conspiración por así decir el caso es que fijaros que en este caso se ve con mucha claridad que mientras fue un perseguido un aludido un autorreferente este hombre usó como salida lo estoy resumiendo mucho pero es mi punto de vista ¿no? usó como salida el paso al acto es decir matar al perseguidor punto y eso le calmó ¿por qué razón? pues porque creyó que al matar a los hijos quedaba libre un poco de la carga degenerada de que era también ese punto melancólico que tenía de que no cayeran en la misma pasión zoofílica de joder de follarse a las vacas ¿no? bueno pero años después y aquí aparece una cosa un elemento distinto cuando ya estaba en el manicomio llevaba muchos años en el manicomio lo que sabemos de él es que comenzó a desarrollar un delirio verdaderamente un delirio de ser plagiado porque sus obras de teatro parece que él dice que las empezaron a estrenar con el nombre de otro autor un dramaturgo alemán en el teatro de Stuttgart y que él se encontró que sus obras dramáticas habían sido copiadas por Berfel que así se llamaba el dramaturgo y que las estaban estrenando ¿no? se sintió copiado y dijo Berfel este hijo puta seguro que es judío y es ahí en el momento del surgimiento del nacionalsocialismo y él se afilia rápidamente a las filas del nacionalsocialismo ¿verdad? y es el primer miembro de un pueblecito en Vinental del partido nacionalsocialista y comienza a tramar todo un delirio un delirio pero ya no se trata de y esta es la clave esencial que quiero a ver si se puede entender donde ya no tiene que recurrir al paso al acto es decir porque para él la purificación de la raza no es matar a los hijos es purificar la lengua alemana y ese es el paso asombroso que da en su delirio cuando empieza a delirar que hace que Robert Gaupp que era el psiquiatra que lo atendía dijera ¿pero este qué le ha pasado? si está bien este hombre parece que está normal entonces empezó a desarrollar toda una serie de delirio para purificar la lengua alemana de la corrupción a la que lo estaban sometiendo los judíos porque estaban pudriendo degenerando la lengua alemana entonces se dedicó a escribir a escribir continuó escribiendo pero se calmó muchísimo no del todo naturalmente estaba muy loco pero ahí se ve ese paso de la persecución a la asunción de una misión y esa misión no es matar a los hijos para no transmitir la degeneración sino purificar la lengua de la degeneración de los judíos el paso que yo quería hacer es entender bueno son las estamos acabando pero quiero acabar con una pregunta si os parece si os parece bien Santiago porque la pregunta proviene de un querido amigo tuyo Juan de la Peña hombre le tenemos que dar el lugar de cierre y de abrochamiento de esta magnífica conferencia a ver Juan de la Peña es el que ha hecho el prólogo de tu libro que es muy bonito muy poético a mí me ha encantado así como el epílogo que ahora mismo es actor nuestra querida Chus Gómez exactamente que también es muy buena la verdad que el libro está bien acompañado tanto en el prólogo como en el epílogo pero entonces vamos a pasar a la pregunta y ya con eso nos despediremos de ti agradeciéndote muchísimo agradeciendo a todos bueno la cantidad de preguntas que han llegado es brutal y entonces seguramente que algunos se quedarán incómodos porque no hemos sabido ni hemos podido porque nos ha venido por dos medios el chat y otro mecanismo que tiene esto que se llama preguntas y respuestas entonces hemos perdido el orden así que bueno lamentamos lo que no hemos podido tomar sus preguntas y vamos a la de Juan de la Peña prologista del libro hola José María brillante como siempre muchas gracias por tu mención fue un auténtico placer trabajar con tu libro y escribir su prólogo una experiencia insuperable estoy muy de acuerdo con todos tus planteamientos quería preguntarte de una manera seria aunque parezca una broma por ese calificativo que tú usas al llamar nuestra práctica con la locura como una clínica gañan en el sentido de que con la locura hay que amoldarse y saber actuar el teatrillo más idóneo a cada transferencia particular puedes desarrollar esto un poco maestro a ver es uno de los aspectos no me dio tiempo a exponer la última parte del uso que hacen de nosotros los pacientes etcétera etcétera pero una de las cosas en las que yo insisto siempre en las supervisiones con los residentes es que nosotros tenemos que hacer teatro nosotros tenemos que hacer teatro y yo creo que es muy lícito jugar ciertos semblantes porque se trata bien orientado es la manera de influir que nosotros tenemos en los pacientes no hay que estar muy acartonado es decir ni ser muy rígido ni nada de esto al contrario es decir que con unos pacientes eres de una manera con otros eres de otra con unos eres más próximo con otros eres y con otros eres muy firme y apenas hablas entonces esto de la de la clínica engañan pues en realidad es una manera que ha surgido un poco como una palabra nuestra con Kepa Matilla con él con otras personas en el sentido de adaptarnos un poco a todo tipo de pacientes porque nosotros claro a nuestra consulta no viene James Joyce viene un hablado de Campaspero joder el chifado de Campaspero u otro pues se dedica otro a darle piedra a unas piedras ahí no sé qué bueno pues la clínica engañan es decir que hay que bajar un poco de las nubes de una gran elevación teórica para bajar a tierra y tomar contacto con lo que es la sordidez de la locura y al mismo tiempo que los locos son personas que andan por la calle o que están en sus casas pero tienen no son catedráticos de universidad entonces hay que adaptarse a todos ellos a los Joyce a los catedráticos y a la gente que tiene muy pocos recursos y la clínica si está bien orientada como decíais vosotros antes funciona muy bien con gente que incluso tiene poco repertorio intelectual porque uno lo empuja en la dirección en la que va a funcionar bien no hace falta que lea Joyce ni que sepa no 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 es simplemente por aquí punto y con eso se estabilizan y por eso eso surgía a raíz de un caso que yo les comentaba siempre que era un señor que llegó a la consulta un hombre pues muy grandote con unas manos tremendas un trabajador rudo entonces entró de pronto entró toda la familia a la consulta y dije bueno ya se me jodió la mañana hoy ya no tomo café era una situación de estas un poco especiales entonces se sentaron la señora el señor y los dos hijos detrás y el hombre empezó a hablar y tenía que decirme que la mujer suya le estaba fastidiando la vida porque se había puesto a beber y hacía unos ruidos tremendos no le dejaba dormir etcétera y empezaron todos dándome a entender que estaba zumbado ahora el hombre bueno seguimos hablando un poco la pobre mujer se echó a llorar tal 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 pues total dije bueno esto es la clínica gañano el teatrillo pegué un puñetazo sobre la mesa y le eché una bronca a la señora tremenda que se quedaron como acojonados pero este tío está más loco que mi marido o sea que se ha creído todo esto le dije salgan ustedes que tengo que hablar con este señor entonces le puse a hablar con él había trabajado en Suiza le dijimos cuatro palabras en alemán para entrar un poco en confianza y le dije mire esto lo vamos a tener que arreglar yo ahora voy a hablar con su familia para explicarles un poco que a usted hay que dejarle ya una jubilación tranquila pero noto que usted va a tener que tomar algunos medicamentos no sé qué tal tal porque no duerme tal tal hablé con la mujer y dije mire esto es teatro este señor necesita venir aquí y no hubiera venido si yo no le hubiera echado a usted la bronca etcétera total que volvió al cabo de 15 días había empezado a tomar las pastillas un par de un neuroléptico las cosas de estas dice oiga desde que riñó usted a mi mujer ha dejado de de hacer ruido dice duermo yo como pero feliz otra vez dice vuelvo a salir a la calle a ver cómo trabajan en las obras aquí los obreros dice no trabajan como en Suiza dice bueno entonces me empezó hace 15 años que tengo a este señor nunca más ha vuelto a delirar con nada ni nada quedó completamente estable ahí eso es clínica gaña la clínica gaña es una clínica orientada finalmente orientada directamente directamente al calzador la mesa se mueve por ese lado rás rosa si quieres tú cerrarla no no cierra tú querido yo ya encantada ya he dicho todos los lamentamos la cantidad de preguntas que han quedado pendientes pero los límites de tiempo son los que son y al mismo tiempo el gusto de que en el momento en el que estamos todos confinados en nuestras casas podemos tener algo tan bueno bueno pues simplemente os animamos a leer este libro de José María Álvarez principios de una psicoterapia de la psicosis quizás para los que lo lean sea una orientación y de eso se trata ¿no José María? Sí 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 os agradezco muchísimo las palabras que habéis tenido la invitación desde luego colaboro con vosotros desde hace años la verdad es que me siento especialmente bien acudiendo al MCEP y a la sección de psicopatología porque me permitís decir lo que pienso entonces estoy encantado puedo hablar como hablo con mis residentes Ok Muy bien Gracias a todos Aplausos Hasta la próxima Hasta la próxima Chao Un beso Rosa Chao querido Chao 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 Gracias.